Mi nombre es José, soy franquiciado de Vitoria, mi centro está en la calle Rioja, en el número 21, y llevo 14 años en la franquicia. Un buen día decidí emprender un negocio propio, tener algo propio, algo mío, algo que poder trabajar, por empezar algo distinto, y a partir de ahí conocí Mailboxes en Valencia, en la Feria de Valencia, y me gustó la idea, y ahí empezó un poco la historia. Lo que me gustó fue el concepto, la idea en general, el concepto, el poder hacer muchas cosas, el tener muchos servicios, el ser un poco distinto a lo que había en aquel momento, porque, claro, nosotros, yo hablo del año 96, en aquel momento no había nada que se le pareciese a esto, era una idea distinta, innovadora, nueva, y realmente lo que más me atrajo en ese momento fue la idea, el concepto de la idea. La reacción de mi familia fue muy buena, ellos me apoyaron en todo momento, en todo momento me empujaron a hacerlo, siempre he tenido su apoyo, siempre he tenido su ayuda, ánimos, y sí, ningún problema ahí con mi mujer, con Elena, pues tampoco, o sea, al final decidimos, era una decisión un poco de los dos, entonces, yo creo que estábamos nosotros tan ilusionados en aquel momento que nadie se atrevía a decirnos tampoco que no, pero yo creo que la idea le gustó a todos en general. A mí sobre todo, y siempre lo suelo decir, lo que más me gusta es el hecho de poder ser tú el que vayas a buscar a tus clientes, es decir, tú puedes montar una zapatería, pero dependes en gran parte de que la gente realmente entre a tu centro, o sea, entren, tú en Mailboxes, al contrario, tienes que salir. Yo reconozco que eso al principio me costó asimilarlo, pero una vez que empiezas a hacerlo y tienes esa gran ventaja de que tú puedes salir a buscar a los clientes, por lo cual siempre te da un, la verdad es que te da un gran margen de maniobra, porque no tienes que esperar a que nadie venga, tú tienes esa posibilidad de conseguir un cliente, de ofrecerle algo bueno, de ofrecerle un mejor, una mejor tarifa, un mejor servicio, y a partir de ahí captar los clientes, eso es una gran ventaja, que seas tú el que puedas ir a buscar clientes, es una ventaja que no tienen otras tiendas, que dependen casi en exclusiva de que la gente entre o no entre. Cogimos el negocio muy joven, con 24 años, era mi primera experiencia, partiendo, como te he dicho antes, absolutamente de cero. ¿Qué me ha aportado? Me ha aportado primero el madurar a pasos agigantados, porque un negocio, como cualquier negocio, te hace madurar, porque te tienes que enfrentar a muchas dificultades, te tienes que enfrentar a complicaciones, entonces, primero, te hace madurar, te hace crecer más como persona también, es decir, te cambia mucho la personalidad, te vuelves más responsable, más ordenado, obligatoriamente, y, bueno, pues me ha aportado más conocimiento también. Amén.